¡Adelante padres apoderados de los niños! ¡Qué bonito es el jardín, a curar en el jardín! ¡Bienvenidas cornetitas juguetonas, cornetitas juguetonas! ¡Bienvenidos al jardín, las cornetitas juguetonas! ¡Qué lindos padres son ustedes al haber venido el primer día a acompañar a los niños al jardín! ¡Ya! ¡Hagamos la cortita! Me acosté a las 8 de la mañana, me fui a una fiesta a la casa de la Ina, me levanté a las 8 o 10 para venir a lesear para acá y a lo mejor a dejar el cabrón chico, a lo mejor el cabrón chico no es ni mío. ¡No hable de ceras, caballero! ¿Quién le venís vos, vieja cara de su ajo? ¿A quién venís a tratar así? Te ves un manso como un hocico y te quito la cara de estúpido que tenís. ¡Pero por favor! ¿Cómo se les ocurre pelear de esa manera? Nosotros tenemos que ser amigos entre nosotros, sí, porque somos los papás de los alumnos, incluso los alumnos van a poder ser amiguitos más adelante, se van a poder conocer, van a poder polulear, quizás se vayan a casar también, ¿cierto? ¿De qué estáis hablando, flacuyenta? ¿Cómo te le ocurre que mi cabrón chica la bolilla se va a mezclar con ustedes? Los hijos de ustedes estáis más locas, no quieren bajar perfil a la cabrón chico. ¿A dónde la viste? Oiga, oiga, mijo, mijo, para que sepan. Pállelo más. Es que la... de que te lo nací, puh. ¿Mi hijo? Es de chicha fresca. Así que cuídense por la... por la niñita, ah. Porque, ¿con serio, mi hijo? La va que la va agarrar y... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¡Oye! Y este flaco con cara de mojón ¿de dónde salió? ¡Eh! ¿Nada de estar diciendo esas cosas a este cabro? Mi vieja cara de réplica. ¡Pinadito, Dios! Ya, tranquilos, tranquilos, tranquilos Además, tiene razón la señora Marlene ¿Señora? ¡Señorita! Y la boca te quedé mismo ¡Épale! Mira que el otro no alcanzó ni a firmar Y ya se fue con una argentina ¡Ay! Lo siento, siento mucho Ay, me imagino cómo lo sentiste por hoy Bueno, pero, a ver Usted dijo que los niños podían ser noviecitos entre ellos Sí, claro Yo le voy a decir al tiro El cabro chico mío, si las pilla a la hija de una de ustedes Mal pará, la dar vuelta es una pura... ¿Qué estáis hablando, estupidece? ¿Cómo te lo ocurre? Oh, pobre, que el cabro chico tuyo toque la bolilla ¿Qué te hayas imaginado? ¿Y hoy hasta el con qué te estáis metiendo? ¿Qué te crees? ¡Pio gente mierda! Ya, silencio, silencio, por favor Veo que trajeron los útiles Sí No, no, se va a ir a guayar un asado, estamos A tocar a la lista, por favor Oiga, señorita, quiero hacerle una pregunta Dígame, ¿por qué nos pidió tanta goma hoy? Para ahorrarte la cara, por favor Y si te falta goma, me llamáis por teléfono Te voy a cobrarte la palabra Ya, 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 déjenlos útiles nomás A ver, como por aquí nomás Nos dejé ahí yo Sí, déjelo ahí Ya, ahora nos vamos entonces Bueno Espero que no haya faltado nada Ah, se me olvidaba Ah, se me olvidaba A los niños hay que dejarles papel higiénico Ah, no, no Pero sabe que yo andaba Justo había comprado las entradas Para el último día del Festival de Viña Así que Que la usen nomás Que la usen Ah, eso le puede servir, de verdad Ay, qué terrible Qué niña tendremos este año Que entren los niños, por favor Qué bonito es el jardín A jugar en el jardín Cormetín Cormetín es juguetona Bienvenido a este jardín Su nombre es Marlencita Es juguetona y se gasta más a mamitas Ella es bolillita Es amorosa, el problema es que es feita Llegó también la patita Es chiquitita pero está arrugadita Y llegó poetita Y con leito se gasta parejito Y el principal es chiquito Se cree macho y tiene cara de huequito Sí señor, bienvenido a este jardín A jugar en el jardín Cornetitas juguetonas Cornetitas juguetonas Bienvenido a este jardín Oh que bonito es el jardín A jugar en el jardín Cornetitas juguetonas Cornetitas juguetonas Bienvenido a este jardín Cornetitas juguetonas A jugar en el jardín Estaba apurando esta fea tía Chiquito es un cochero porque me andan diciendo todo el rato Que me compren muletas Que me van a operar de la caer Y que me venden caminar Ay pero chiquito Usted no le tiene que decir esa cosa a la niña pues Usted vino aquí a aprender Sí pero yo salí más caliente de mi papá ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Qué significa que salió más caliente que su papá? Respóndale a usted mi amor Es que lo que pasa es que el cabro es medio afiebrado Oye chiquito ¿Por qué no te sacáis la fiebre conmigo? ¿Vos creí que me escuchó la cuestión botar en el camarín del Quique? Ya ya niño asiento, siéntense Si no voy a asentarme tía ¿Dónde? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento yo? ¿Dónde me siento yo? Aquí arriba, aquí arriba Uy que rote este niñito Yo no quiero ser amigo de él tía Ay Y usted Leo ¿Sí? Se apellía contador Sí tía yo soy Leo Contador Agárramelo al portador ¿Y qué le gusta hacerle? A mí A falta de comer Oh, qué pesado A mí me gusta contar historias Contar cuentos Por ejemplo Había una vez Un niñito Que era súper pesado Y que iba caminando por la orilla de un lago Y de repente ¡Ay! Así fue la cara Ya tenía que secar 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 Ya sin garabato Por favor Tenga garabato Tengo razón Tengo razón Ya usted Marlinchita ¿Qué le gusta? A mí me gusta La cañampa Oye que soy cochino La cañampa tía Que estás linda A mí me gusta la pintura señorita Ay señora La pintura Ya usted Patita ¿Qué le gusta? A mí me gusta el huevo Ya señora Por favor Por favor De aquí polinesio ¿Qué le gusta? A mí A mí me gustan muchas cosas Me gustan muchas 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 Pero lo que más me gusta En la vida Es chiquito Paquitino Ya ya Pero ya Basta de palabrotas Siéntense Aquí Mirá Te amo Siéntese Siéntese Feo ¿Y usted ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Yo?